Vamos a orar y comenzamos Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de compartir vida De compartir tu palabra y sobre todo Señor de que produzca esta palabra en nosotros lo que debe producir Padre por favor danos un corazón atento, enseñable, un corazón dispuesto para ti Y que esta mañana hable solo lo que esté en tu corazón Señor y nos hables a todos en Cristo Jesús Amén La semana pasada recordamos que es ser hombre según el creador Bueno hoy vamos a hablar de que es ser mujer según el designio de Dios Porque Dios no solamente creó al ser humano y lo dejó ahí a su suerte sin saber que hacer No le dio propósito, le dio sentido, le dio espiritualidad, le dio capacidad para juzgar, dominar, gobernar Y además de todo eso le estableció claras y gigantescas diferencias entre un hombre y una mujer Lo decíamos la semana pasada no importa como se sienta alguien por dentro Dios creó hombres y mujeres y además nos hizo diferentes y gracias a Dios que es así Permítame en un minuto hablarle de ciencia y ahorita le explico por qué A partir de la embriología que es la formación y desarrollo del embrión hasta el nacer Mire desde allí ya venimos diferentes hombres y mujeres La anatomía muestra que somos diferentes con huesos masculinos y femeninos La fisiología nos muestra las funciones desde el momento de la división de los cromosomas Aparato reproductor masculino y femenino La genética nos habla de 6500 características que nos diferencian La neurociencia explica el comportamiento del cerebro y se estudia y se describe que hay cerebros Con estructuras masculinas y cerebros con estructuras femeninas Emocionalmente somos diferentes Siendo Dios tan perfecto, tan creador y habiendo hecho la complejidad del ser humano A tal nivel dejaría por fuera los roles o sea que le toca a cada uno en esta tierra Pues no, no fue que creó al ser humano dijo ups se me olvidó decirles que hacer No, el estableció el rol para la mujer, estableció el rol para los hombres Claramente no somos solo un sentimiento ni deberíamos regirnos por los sentimientos Porque son engañosos Dice Jeremías 17.9 No hay nada más engañoso que el corazón ¿Cuántos han sido engañados por el corazón alguna vez? Puede levantar su mano Un negocio y usted dijo ¿Por qué le hice caso al corazón? Una novia, un novio ¿Cuántos hemos sido engañados con una carrera universitaria? Eso si es grave porque al final eso era lo que yo quería Al final odio la carrera Mire pasamos en la vida siendo engañados por nuestro propio corazón Entonces no podríamos definir lo que somos a partir del corazón El cual es engañoso, deberíamos definirlo a partir del creador Dios estableció roles desde la creación, les llamamos creacionales No desde la cultura, por eso la cultura es tan cambiante Y nos dice una cosa hoy y nos dice otra cosa mañana Gálatas 3 verso 28 lo dice así Ya no hay judío, ya no hay griego Esclavo libre, hombre ni mujer Sino que todos son uno en Cristo Jesús Por supuesto que el versículo no está hablando de que somos lo mismo Está hablando de que ante Dios espiritualmente Ya no hay reyes y siervos, ya no hay esclavos y señores Delante de Dios somos uno Está hablando de algo espiritual Porque en la cultura judía se despreciaba mucho a la mujer en realidad Pero Dios no, la cultura judía era la que lo hacía Los rabinos oraban o los judíos oraban de esta manera Señor gracias el hombre porque no soy un gentil O sea que no pertenecía al pueblo judío Porque no soy un esclavo y gracias porque no soy una mujer Así oraban Entonces Pablo deja este versículo y nos dice No, no, cuidado dejen de hablar de esa manera Ustedes ante Dios y las mujeres tienen el mismo valor Por la sangre de Jesús fueron comprados los dos Y nos enseña el camino correcto Por años hemos hablado de el hombre cabeza de hogar Mujer cuerpo y los dos forman una unidad Y bíblicamente así es Pero la cabeza del cuerpo no significaba mandar Y hacer lo que me daba la gana y mi familia sígame La cabeza del cuerpo la cuida, la protege, la ama, la sustenta La cabeza del cuerpo se sacrifica por ella Ahí entonces cobra sentido el versículo de cabeza y cuerpo La verdadera hombría pasaba por otro lado Pero igual la verdadera femineidad Jesús vino a esta tierra y no lo olvide Y dignificó a la mujer en medio de una cultura Bastante deplorable Vino a darle valor a la mujer y muchos de los ejemplos Todos los que voy a usar Son de mujeres extraordinarias de la Biblia Que Jesús las usó como un modelo Para recordarnos a nosotros El trato y el respeto que debemos darle a la mujer Cuando vemos la agresión a la mujer en los partidos de fútbol Cuatrocientas, quinientas denuncias En un simple partido de fútbol Cuando vemos tanta violación O la inmoralidad de las palabras Que algunos prójimos gritan a las señoras en la calle Cuando vemos a alguna mujer golpeando a otra Con un garrota en una tienda ahí En el puro centro de San José al frente de usted sabe dónde Cuando vemos la agresión de las feministas de tercera ola Estas feministas que están en contra de la maternidad Y en contra del bebé que está en el vientre Este odio al hombre Cuando vemos a una cantante Ahora cambiada, transformada Antes tan lindo que cantaba Ahora parece que su voz no es suficiente Porque tiene que mostrar su cuerpo Y además en actos sexuales Cuando vemos a alguna mujer sintiéndose orgullosa De hacer dinero Mediante la venta de sus actos sexuales En páginas web Cuando vemos a alguna con pasamontañas en San José Pintando monumentos nacionales Y dándose de trompadas O cuando vemos a una mujer entregarse De relación en relación en relación Nos preguntamos ¿Qué concepto tiene ella de sí misma? ¿Qué concepto tiene esta sociedad de la mujer? ¿Qué concepto tiene el hombre de la mujer? Pues le digo Todos estos modelos están equivocados Debemos mirar al Creador ¿Qué dijo Él? Así como lo hice con el hombre Lo hago ahorita Proverbios 23, verso 7 Dice la Biblia Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Así como uno piensa aquí Así uno actúa Quiero mostrarle Como lo hice la semana pasada con los hombres Algunos modelos de mujeres De nuestra sociedad Cualquier parecido a la realidad es Pura coincidencia Usted conoce ese versículo ¿verdad? Vamos con la primera Esta es la super mamá ¿Quién es la super mamá? Y no lo digo en positivo Es la que hace todo Pero no porque no le quieran ayudar Es porque no quiere que le ayuden En realidad Ella es la super mamá Es la que enseña La que lava, la que aplancha La que limpia Y Dios guarde le ayuden Porque lo vuelve a hacer otra vez Porque el que le está ayudando No sabe Solo ella sabe Alguna vez me pasó con Jackie Solo un capitulillo Porque me puse a enseñarle a Tiago inglés Entonces mientras yo le estaba enseñando Dijo Ahora saca un ratito Para enseñarle a Tiago Mire Y yo le decía Mi amor eso es una ofensa No, no No es ofensa Es que Fío sabe más Me ofendió dos veces Porque Número dos Está la controladora Ni la voy a explicar Porque un día prediqué eso Aquí en la iglesia ¿Quién es la controladora? La que controla Todo el mundo en la casa Venga Vaya Hasta el Señor es controlado Y tiene un control remoto Y todos hacen lo que ella dice Aquí no hay Usted tranquila Solo es un ejemplo de la cultura Número tres Está la sexy Iba a poner una muchacha así Pero al final me acordé de una caranda Mire La sexy no tiene límites Ella piensa que tiene que existir Para que todo el mundo la desee Y cada vez que sale del hogar Anda regando veneno por todo lado ¿Verdad? Porque necesita ser deseada Claramente algo pasa en su corazón Que debe modificarse en Dios Número cuatro Está la Terminator Antes esos papeles eran solo de Silvestre Estalón Pero de un momento a otro Las mujeres somos iguales Entonces ya ahora sacaron a I'll be back Y ahora están tres doñitas Agarradas de los pelos Con toda la humanidad O contra toda la humanidad Está la mujer La nueva mujer Yari Jones Transgénero de Calvin Klein Dicen Esta es la nueva mujer De nuestros tiempos Está la feminista Tanto que criticaban Al hombre agresor Gritón y feo Y ahora Uno mira y dice Mira que curioso Se terminaron muchas de ellas Convirtiendo en aquello Que tanto aborrecen Está la enojona Porque uno piensa Bueno tal vez En la casa no usa rulos Pero por dentro si es así Y por supuesto Última la espiritual Pero lo digo en otro sentido Está la espiritual sana Y está la espiritualoide Quien es la espiritualoide Todo es pecado Todo está mal Mire y al final El chiquito le saca un 70 Al infierno vas a parar Porque al final parece que es Como tan extremo El sistema de esa familia Estos y un montón De modelos más Ahora eso es la cultura Esa es la cultura No es lo que Dios quiere Para la mujer Ni la semana pasada Lo explicamos Ni para el hombre Para que Dios formó Una mujer Y que le dejó En su corazón Y en su vida Quisiera que por cada punto Alguna que lo crea Diga amén Porque hoy en la mañana Y ayer Al primer punto Los que decían amén Eran ellos Era como raro Pero hoy vamos a Echar ese espíritu De no me la creo Ese espíritu De no soy yo Número uno Jesús hizo a la mujer Valiente y fiel Juan 19, 25 Me parece interesante Junto a la cruz De Jesús Estaban Su madre Su madre La madre La hermana De su madre María la esposa De Cleofas María Magdalena Y Juan Miren nos Aporrearon Cuatro a uno Y los demás Discípulos Y todos los Seguidores Y el ciego Que sanó Y el leproso Que limpió Todos los hombres Patitas Pa que te quiero Cuatro mujeres Valientes Y fieles A los pies De la cruz Porque hay que ser Honestos en eso Si algo tiene La mujer es Valentía Y además Que se le puede Considerar Como dice Proverbios 31 11 Su esposo Confía plenamente En ella Es que son Confiables Las mujeres Son amigas Son hermanas Son compañeras Las mujeres Hablan entre ellas Porque allí Y a partir De la comunicación Se gesta Esa fidelidad Que se profesan Las unas a las otras Y eso es bueno Alguna vez Jackie estuvo En un centro educativo Y me llamó La atención Todo esto Para que sepa Hablar de mujer Tiene que ver Con los hombres Al final se va a dar Cuenta por qué Bueno ya lo sabe Porque depende De cómo usted piense De ella Así la va a tratar Depende de lo que usted Sabe Que dice Dios De ella Así va a ser Su reacción Hacia su vida Estaba Jackie En ese centro educativo Y un viejillo Por ahí Filisteo Incircunciso Estaba Tomándole fotos A los chiquitos Y a Jackie Y a los chiquitos Y a Jackie Yo no sé nada Porque si hubiera sabido Oro por él Lo bendigo Resulta que Jackie Me cuenta Que el hombre La aborda al final Y le dice Jackie Mira ahí Tome fotos A los chiquitos Hace como 15 años atrás Y Jackie Le dijo ¿Y por qué? No, no Es que quería unas fotos Se las pasó A su celular Entonces yo le pregunté ¿Usted se lo dio? Y Jackie Me dice Si Le di el suyo Porque yo le dije A este hombre Mire disculpe Si usted tiene algo Que hablar conmigo Trátelo con mi esposo Que rico Mire Fiel Si algo se busca En el ser humano Es fidelidad Y la mujer Tiene valentía Y fidelidad Del cielo En su alma Tanta valentía Que Dios Le dejó a ella La dicha De ser madre Mire lo que dice Juan 16 21 La mujer Que está por dar a luz Siente dolores Porque ha llegado Su momento Pero en cuanto Nace la criatura Se olvida De su angustia Por la alegría De haber traído Al mundo Un nuevo ser ¿Cuántas mamitas Hay aquí? ¿Cuántas sufrieron? Dijeron Y cuántas Se les quitó El dolor Cuando lo vieron O la vieron ¿Verdad? Eso es valentía No me imagino yo En esos cuadros Los hombres Nos enfermamos Y el mundo Se acabó La mujer Se enferma Y la vida Continúa ¿Se ha dado cuenta? Si ahí si dijo Amén ¿Verdad? Ahí si Donde la puse A pelear con el hombre Ahí si dijo Amén Quiero que sepa Para la mamá El hijo No es un estorbo Es una alegría Nos metieron En esta cultura Cásese Y no tenga hijos Mire yo quiero Que usted lo juzgue Basado en lo que Dios dice Malaquías 2.15 No te hizo uno El Señor con tu esposa En cuerpo En espíritu Son de Él Y que es lo que Él quiere De esa unión Quiere hijos Que vivan Para Dios Hoy se ha minimizado La maternidad Y es un orgullo Un honor Ver a mujeres Valientes Y fieles Trayendo a este mundo Bebés Que sigan A Dios El Señor sabe Que hay muchas Que no lo van a hacer Isaías 49.15 Lo dice así Puede una madre Olvidar A su hijo De pecho Y dejar de amar Al hijo Que ha dado a luz Entiende que no podría Pero aunque ella Lo olvidara Porque ocurre Yo no te olvidaré Dice el Señor Y compara Que el vínculo Más fuerte Que puede existir En esta tierra Es una madre Con un hijo Dice Aún Aún Pudieran madres Olvidar a sus hijos Pero yo de ti No me olvidaré jamás La mujer es valiente La mujer es fiel Pero la mayor valentía Que encuentro en la mujer Porque Fío me preguntaba Papi Y que pasa con las mujeres Que no han podido Tener hijos O no pudieron tener hijos Y yo le decía Bueno Que tenga hijos Del corazón Que sirva A una causa mayor Que se invierta En otras personas Porque al final La verdadera valentía De una mujer No es solo Traer un hijo A esta tierra O haber sido De mamá Hermana O prima O para el sobrino No Es cuando hay que soltarlo Porque algún día Hay que soltarlos ¿Cuántas aquí Ya tuvieron que soltar hijos? La canción dice así Pero un día Se irán de casa ¿La recuerda? Y entre sus Cosas llevarán Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darle Tantas cosas Quiero darle Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Y su valor Quiero cuidarles El corazón ¿La recuerda? Hasta que se le pega Un nudillo a uno ¿Verdad? Ahí Cuando casé A mi hija mayor Eugenie Ahorita tiene 30 Hace 5 años La casé Casi 5 Yo decía Que dicha Que se casa Que bueno Yo llorar No Cuando la veo Desfilando Con el vestido Blanco Y las gotas De lluvia Todo Todo de película ¿Verdad? Porque comenzó A garuar Con una sonrisa Todas las lágrimas Se me vinieron Como un maremoto Agarré el micrófono Y dije Buenas tardes A la voz Se me fue La valentía De una mamá Extraerlo A la tierra O haber servido Como mamá Para alguno Y al final La dicha De soltarlo Verlos convertidos En grandes gentes De Dios Yo quisiera enseñarles Un pequeño video De un par de minutos De una madre Del corazón Que creo que nos podría Influenciar bastante Para bien Si lo tenemos Por favor Mi amor Mira que rico está Ahora digo Otra Gracias Papá Dios Que hoy nos Socorriste de comer Espero que hoy Siempre nos De licencia de comer Ay pues Ya me llamo Margarita Rojas Juárez Para servir Mi hija La de la casa Tiene dos niños Y mi otra hija Tiene tres niños Y su servidora Autón Que es Mi tesoro Más valioso De mi vida Su familia De él Soy yo Me hice cargo De este niño Al no estar Su madre Conmigo Con él Mejor dicho Porque ella Me lo dejó Internado En un hospital Porque ella Tenía 16 años Tenía dos niños Pues yo trabajaba Lavaba Lanchaba Hacía limpiezas Y así Y así Me pasen Mis años Pues luchando Para que él Salga adelante Con mis hijos En la escuela Después mis hijos Dejaron la escuela Y ya no tuve Para darles Para sus útiles Pues ahorita Pues ahorita Bastantes horas Bastantes horas Bastantes horas Bastantes horas Por venir Por venir Yo no salgo Elisa Para llevarlo a terapias A eso le llamamos Nosotros Una madre Del corazón Hijos Todos los que aquí Tienen a su mamita Viva Como yo todavía Creo que Muchos Ni siquiera Sabemos Ni sabríamos Todo lo que Ella tuvo que hacer Para que estemos Nosotros hoy De pie Y lo que nos Enseña la Biblia Es muy claro Doté De valentía Y fidelidad A la mujer Podemos darle Un aplauso A las mamitas Porque ejemplos así Hay en cada rincón De esta iglesia Número dos Jesús hizo A la mujer Diligente Lucas 13 20 Sorpresa Vuelve a usar Otra mujer De ejemplo Volvió a decir Con que voy a comparar El reino de Dios Es como la levadura Que una mujer tomó Mezcló en una gran cantidad De harina Hasta que fermentó Toda la masa Es que las mujeres Trabajan un montón En casa Cuantas aquí Se dedican a la casa Trabajando en casa Y cuantas aquí También trabajan afuera Se dio cuenta Sabe por qué Ocurre eso Por su Diligencia Alguna vez Le conté Creo Que Ya aquí Me hizo Una petición Pero yo no la Entendí O no quise Llegamos a casa Después de trabajar Los dos Y cuando estábamos Ahí sentados En la En la sala Yo me senté A ver el fútbol Por su Amén Ya aquí Ya aquí Siguió para allá Y ya aquí Siguió para allá Entonces yo le dije Mi amor Séntate conmigo Un rato Y ella me dijo Es que los platos No se lavan solos Entonces yo dije Mira es cierto Y luego me dijo Y es que la ropa Igualmente hay que lavarla Y yo también Y es que la comida Si no como comemos Entonces yo dije Mira tiene toda la razón Termine Termine Entonces yo me seguí Ella no me lo pidió Ella me contó Soy libre antes Soy libre Oiga Yo lo entendí así Porque me quedó muy bien ¿Cuántas tienen un esposo así Para orar por él ya En este momento? Pasaron unos meses Y después de unos meses Me dijo Y a usted no se le ha ocurrido Ayudarme Allí caí en cuenta Que todas las frases De las cosas No se hacen solas Eran ¿Por qué no me ayudas Baboso? Yo creo que por ahí andaba Hasta el día en que dije Y me toca Por supuesto Que me toca Ahora Lavo la ropa La plancho Lavo los trastes Limpio la casa Arreglo la casa Vamos a medias Con las que Ella se la comida Porque si yo la hago Muere la familia Pero así era Así es Y en eso hay Respeto mutuo Acompañamiento Amor del de verdad Así es Porque como ella Va a ser diligente En casa Sale de casa Y luego esperar Que el reycito Le hagan todo Ya me dio cólera Conmigo mismo Proverbios 31-24 Dice la Biblia Confecciona ropa De lino La vende Provee cinturones A los comerciantes Trabajadora Dirigente Proverbios 31-27 Está atenta A la marcha De su hogar Y el pan Que come No es fruto Del ocio La mujer De Dios No es floja Tiene metas Abandona Los ambientes De chismes Según Tito Aprenden Las más jóvenes De las mayores Yo siempre he creído Las chicas Deben estudiar Prepararse Sacar una carrera Sea que al final Se dediquen A ser mamás O trabajar En una linda Empresa O tener una empresa Sin olvidarse De ser mamás Deben esforzarse Crecer En este mundo Tiene que ser así La mujer Que es diligente Y trabajadora Se vuelve Resiliente Esto significa Que es capaz De levantarse Por la gracia De Dios A pesar De los obstáculos De la vida Y muchas saben Que estoy hablando Con usted Esther Por ejemplo Mujer joven Campesina Sola Sin esposo Judía Humilde Huérfana De padre De madre En cautiverio Y al final Parecía que de alguien Como ella Que bueno Se puede sacar Dios la toma La hace reina De Persia Y ella Salva todo El pueblo De Dios Del exterminio Por su diligencia Quiero honrar Hoy a Jackie En el buen sentido De la palabra Honra Cuando Jackie Tenía treinta Y tantos años Me dijo Yo necesito Terminar de estudiar La carrera En la U La dejé Botada Solo que ahí Ya estábamos Trabajando En la iglesia Solo que ahí A esa edad Ya Fío Había nacido Y además Llorona Y alta demanda Solo que ahí Tenía un esposo De alta demanda Y además Servíamos en la iglesia Trabajábamos En dos lugares Y se puso A estudiar Allí en la casa Por la UNED Nunca Dejó El trabajo Botado Nunca dejó A Fiorella Botada Nunca dejó La iglesia Sin servir Nunca dejó Al marido Desatendido Y además Yo también La atendí a ella La veía A las once Doce Estudiando Y terminó Graduándose Por su Diligencia Años después Dios usó eso Para levantar Un centro educativo En vida abundante Del sur Por su Diligencia A que me refiero No es Jackie Solamente Dios ha puesto En la mujer Diligencia Número tres Dios hizo A la mujer Altamente Espiritual Que cree Le voy a contar Un ejemplo De la Biblia De una mujer Lucas 18 1 al 3 Jesús les contó A sus discípulos Una parábola Para mostrarles Que debían Orar Sin desmayar Siempre En el verso 3 Había una viuda Que insistía A un juez No usó A los religiosos No usó A Nicodemo No usó A los fariseos Usó Lo que posiblemente Nadie hubiera hecho Puso como ejemplo A una mujer Por su espiritualidad Por su fuerza Por su dedicación Porque de verdad Que usted se da cuenta En las iglesias La mayoría De los servidores Son mujeres Va el grupo De oración La mayoría De los que oran Son mujeres Que es lo que pasa Allí Que tienen Una sensibilidad A Dios Mayor parece Lo cierto es que Una mujer espiritual Con este grado De espiritualidad Lo que cultiva En su vida Es su belleza Interior Le explico Primera de Pedro 3 verso 3 Que la belleza De ustedes No sea la externa Que consisten Adornos Peinados Joyas Vestidos Que su belleza Sea más bien La incorruptible La que procede La que procede De lo íntimo Del corazón Y consiste En un espíritu Suave Apacible Esta si Que tiene mucho Valor Delante de Dios Que dice Pedro Que no se pongan Bonitas No Por cierto Ya usted lo es Que dice Pedro Que no se arregle Y se ponga Cosas No Lo que dice Es que su vida Su confianza Y su todo No esté anclado En los cherebecos Que se pone encima Ni en su físico Porque al final Todo eso pasa Se ha dado cuenta Todo pasa El cuerpo cambia Los chunches cambian Pero el que hace La voluntad de Dios Ese permanece Para siempre Y Pedro le dice A la mujer Adórnese Pero adorne mejor Su corazón Que su belleza Sea la que viene De adentro Muestre su corazón Eso es lo que termina Al final siendo De verdad Importante Cuando miras A Jesús Allá con la samaritana ¿La recuerda? O más bien Si con la samaritana Que le pregunta ¿Dónde está tu esposo? Ella dice No tengo Y él le dice Bien has dicho Porque cinco has tenido Ella andaba De relación En relación Buscando Cómo saciar su alma Y el Señor le dice Cuando te encuentres Conmigo de verdad Cuando tomes de mí No necesitarás andar De relación En relación Porque habrás Saciado tu alma Por completo Y después de allí La historia Será diferente Y esa mujer Se convirtió En una mujer Altamente espiritual Yo le entregué Mi vida a Cristo A los 21 Todos saben la historia Todos saben Que fue en Zapote La he contado 18 mil 451 veces Pero lo más extraño De esta historia Es que yo nunca Busqué al Señor Yo no lo busqué Yo no lo estaba buscando Yo no lo andaba buscando Usted no va a buscar A Jesús a Zapote Con una cerveza Y una caña de pescar La caña de pescar Para ver a quien pescas Mire Yo no andaba buscándolo Yo llegué a Zapote Nada más A ver Qué más hacía Por la vida Cuando le entregué Mi vida al Señor Porque Él llegó A buscarme allí Yo le pregunté Señor ¿Por qué me buscaste Si yo no te busqué? Y la frase Que escuché En mi alma es Porque escuché Las oraciones De tu mamá Fueron tantos años Orando por mí Una señora Que en medio De toda su dificultad De vida Clamaba por su hijo Y decía Algún día Lo he de ver Y ahí está Algún día me vio Por la pura gracia De Dios ¿Cuántas mujeres Aquí tienen una oración Por alguien Que usted dice No está pero estará ¿Quiénes son? Sépalo Dígalo conmigo No está ahorita Pero estará Porque Dios Escucha su oración Y eso es bueno Recordarlo Y le ha dotado A usted De un corazón Altamente espiritual Número cuatro Son cinco Dios hizo a la mujer Con un corazón Generoso Otra vez Le cuento Que en Marcos 12.42 Pero una viuda Pobre Llegó Y echó Dos moneditas De muy poco valor ¿A quién Usó Jesús De ejemplo De generosidad? A una mujer La compara Con el montón De gente Que tenían mucho Y dice Los que tienen mucho Echaron de lo que tiene De lo que le sobra Pero es que Ella echó todo Y la pone Ante todos Aquellos Como un ejemplo De Generosidad Mujeres que Acompañaban a Jesús En el ministerio Sostenían el ministerio Económicamente María Que ella tomó Un perfume De nardo puro Muy caro Y lo echó A los pies De Jesús Compartiendo Generosidad Estaba en este lugar Comprando algo Una tienda Y tenía la tienda Una cámara Yo estoy esperando Que me atiendan Y tocan el timbre De este lugar Hay un indigente Al otro lado La dueña De la tienda Mira a la cámara Y dice ¿Quién es? Y le dice Un indigente Se emociona Y dice Rápido Llévenle comida Hay una coca Que hay en la refri Yo cuando veo Un indigente Así tocando Un timbre Generalmente Yo no Pero hay otros Que tienen dos pensamientos No hagan bulla Para que se vaya Ese es un pensamiento Y el segundo es Si ya me vio Que estoy aquí Le voy a decir No tengo Esta señora no Corrió Agarró a uno De los que trabajan Con ella Le dieron de comer Cinco minutos después O menos El muchacho se devuelve Y vuelve a tocar el timbre Yo tengo otra respuesta Para el mismo La persona Ya le dieron ¿A qué se devuelve Si ya le dieron? Entonces la señora Dice ¿Quién es? Dicen el mismo ¿Y qué quiere? Pregunta Dice que es Que está garubando Y que tiene frío La señora otra vez Emocionada Mira a la gente Y le dice Rápido Llévenle una sueta De alguno de mis hijos Y una cobija Y que se la lleve Y yo dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa generosidad Tan extraordinaria? ¿Qué es eso? Se llama Mujer adornada Con la gracia de Dios Por eso dice Proverbios 31 28 Por eso sus hijos Se levantan Y la felicitan Por eso su esposo La lava Mire el piropillo Que le echa el esposo Mire Muchas mujeres Han realizado proezas Pero tú Las superas A todas Si su esposa No ha leído Ese versículo Lléveselo Y decláreselo Como si fuera suyo Que bonito suena Que bonito Hijos Por eso sus hijos Se levantan Y la felicitan Y le agradecen Ahora en vida Por eso esposos Por eso esposos La honran Y la alaban Y eso es lo que nos Manda al hombre A hacer A cuidar Respetar El tesoro Que Dios puso En aquella mujer Lo que ella es Como ser humano Y termino Número 5 Quizá mi favorita Dios hizo a la mujer Con grandeza interior No la hizo como una cosa Con un objeto Que se usa Y se suelta Y se tira O se cambia Le dio Grandeza Interior Por eso El apóstol Pedro Dice Traten a sus esposas Comprensivamente Por eso Pablo Dice No sean duros Con ella Porque resulta Que todos Valoramos Aquello Que tiene un valor Y cuando el hombre Aprende a ver a la mujer Como la ve Jesús Nuestro trato Con ellas Debe cambiar Cuando el hombre Aprende a ver a la mujer A los ojos de Jesús Ya no la va a ver Como una cosa Tanta pornografía Tantos videos sexuales Tanta inmundicia De la calle Terminan haciendo creer Que la mujer es eso Una cosa Y ella no es Una cosa Es una depositaria De la gracia de Dios Alguien por quien Jesús murió En la cruz El problema no es Cuando un hombre Quiere ver a una mujer así El problema no es Cuando un hombre Le ha hecho daño A una mujer Viéndola así El problema es Cuando ella Termina creyéndolo Porque allí entonces Ha cambiado su pensamiento Acerca de lo que Dios Le dio a su corazón Eres más que un cuerpo Eres más que una traición Eres más que un abuso Eres más que un desprecio Tienes la dignidad De Dios En tu vida Y eso es demasiado ¿No le parece? Le cuento Que tan es así Que María Magdalena Fue la que Dios Usó Para ser la primera En verlo resucitado No fue ninguno De sus discípulos María la madre De Jesús Se le llamó Bendita Entre las mujeres María y Marta Hermanas de Lázaro Compartían con Jesús Alimento En la casa de ellas Dice la Biblia Y Él Las amaba En Romanos 16 Muchas mujeres Saluden a Priscila Había una Priscila Por allí Que trabajaba muchísimo Saluden a María Que tanto ha trabajado Dos señoras Trifena y Trifosa Así les pusieron Que se esfuerzan Trabajando A mi hermana Pérsida Que ha trabajado En la Biblia Usted va a encontrar Muchos ejemplos De como el Señor Dignificó a la mujer Y como quiere Que los hombres Aprendamos a verlas También Aprendamos a respetarlas También Es diferente De David Que cuando vio A Betsabe No la vio Como la esposa De Urias La vio Como una cosa Y aquello Trajo un adulterio Y una desgracia Para el reino Y para su propia vida Es amada De Dios Que aprendas A verte Como Dios Te ve Porque cuando El elogio No venga De tus hijos O de tu esposo O de tu novio Recibelo De parte del Señor De los confines De la tierra Te he llamado Mía eres tú Te puse nombre No te dejé No te abandoné No te deseché Que bueno es saber Que tenemos a un Dios Que es padre Que es amigo Que es esposo Que no llega tarde Que no falla Y que te ama Con amor eterno Quiero mostrarle Un video A todas aquellas Que en algún momento Perdieron estima Propia Producto de lo que Alguien dijo Hizo A todas aquellas Que en algún momento Fueron golpeadas Por algo Por alguien Que dejaron de creer Lo que Dios Había dicho De ustedes Que dejaron de confiar En lo que Dios Había dicho Quiero mostrarles Un pequeño video De cosas Que la Biblia dice Acerca De la mujer Si lo tenemos Por favor You are beautiful You are smart You are funny You are kind You are unique You are worthy Of love And affection You are never too much And you are always Enough You are precious You are a diamond A rose A pearl The most stunning Of all God's creation You are worth more Than you could ever imagine Worth more than the numbers On the scale Or the hair product you use Or the shoes you wear More than how many girls Wish they were you Or how many guys Wish they had you More than the price tags On your clothes Or the percentage At the top of your math test Or even the number Of followers you have On Twitter Your worth Surpasses all Earthly things Because in the eyes Of the Lord God You are loved And you Are worth dying for Regardless Of who you think you are Whether you model In a magazine Or you model Pottery with grandma Whether you're On the hot list Or the not list Whether you're Head cheerleader Or a high school dropout Whether you're Miss popular Or you've never had Anyone you could call A friend Whether you love yourself And love your life Or you can't stand To look in the mirror And you feel as if Everything in your life Is falling apart Whether you're Such a winner Or you feel like The world's Biggest failure Regardless of who You think you are The reality is Is that you You deserve someone Who would give up Their life for you Because you Are powerful And strong And capable Read about the women In the Bible Esther Ruth Martha Mary These women Change the world Forever And inside of you Each and every one of you Is a woman With that same power And that same strength And that same world Changing capability And your responsibility Is to find that woman And to set that woman Free This is who You are And any voices In your mind That try and tell you Differently Are from the enemy And the next time You hear their names This is what you say You say Nuh-uh Not me Satan I am a daughter Of the living God Cherished Loved And adored Above all things By the creator Of all things For the glory of him Who is greater Than all things I am awesome And please Don't you forget it En medio de todas Las cosas lindas Que puede decir Este hombre Rescato una Eres merecedora De amor Y afecto Porque hay muchas Bajo este techo Que Posiblemente Esas dos cosas No las recibieron Pero porque No las hayas Recibido No quiere decir Que no te las Quieran dar Jesús murió En la cruz Para darte Amor Y afecto Creo que es Importante Que lo sepas Hoy yo quiero Orar por usted Por la que Por la que por mucho Tiempo Ha sentido Desprecio Desvalorizada No amada Por aquella Que por mucho Tiempo A partir de los Golpes recibidos Cambio su Pensamiento Acerca de Quien eres Por aquella Que se esfuerza Pero parece Que nadie Se da cuenta Porque el Señor Es especialista En devolver La dignidad A aquel Que la ha perdido Y en recordar El valor Que tienes En Dios Le pido Que se ponga De pie Por favor Iglesia Hay alguna mujer Acá Que este tema Tenga que ver Con usted Y que diga Yo me he sentido Así de alguna Forma Puede levantar Su mano Al cielo Puede levantar Su mano Al cielo Y usted Me permitiría Orar por usted Yo quiero hacer Algo especial Hoy para que sepan Quisiera que usted Que levantó su mano Puede venir aquí Por favor Vamos a orar Por usted Y vamos a hacer Algo bonito Venga por favor Usted que levantó Su mano Venga Vamos a orar Por usted Mientras cantamos Un pedacito De esta canción Pase Y ya oramos Oh corazón Él es Ese Manuel Siempre ha estado Aquí Olvide su pacto Descansa en su abrazo Y vuelve a decir Dios Tú eres Fiel 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 hasta el final Fiel hasta el final Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás En la tempestad Sé que sigue siendo fiel Y me alegraré Aún en el dolor Aún en el dolor Pues soy tu amado Y vivo confiado En mi salvador Decido creeré Que no es el final Pero en la promesa Tu gracia y tu fuerza Me acompañarán Tú eres Tú eres Fiel Fiel hasta el final Tú nunca fallarás En la tempestad Sé que sigue siendo fiel Esta canción tiene una frase Que dice Míreme un segundo Decido creer Que no es el final Lo que ocurrió No es el final Lo que alguien te hizo No es el final Lo que alguien te dijo No es el final Porque Dios Hace cosas nuevas Otra vez No es el final No es el final Aquello que lastimó Tu corazón No es el final Porque Dios Vuelve a hacer Salir agua Donde pensabas Que no había No es el final No es el final Y la canción lo dice Yo decido creer Que esto no es el final Quisiera que ustedes Por favor Levanten sus brazos Al cielo Padre en el nombre De Jesús Queremos orar Por cada una De las mujeres Que valientemente Hoy reconocen Que algo se quebró Que algo se dañó Que algo no es igual Hace mucho tiempo Pero que tú eres capaz De hacerlo nuevo Hoy pasan aquí Un grupo de mujeres Que por tiempo Señor Se han aguantado Y han amarrado Sus lágrimas Para no sentir Pero que hoy sienten Otra vez Que hoy sueltan Los dolores Que sueltan Aquellas cosas Que en algún momento Ocurrieron Para que tú Reconstruyas corazones Para que tú Vuelvas a hacer Señor Cosas nuevas A lo interno De sus vidas Señor Y vuelvan ellas A mirarse Como tú las ves Bajo la luz De tus ojos Bajo el amor De Cristo Vuelvan ellas A mirarse En el espejo De tu palabra Y a darse El valor Que tú les has dado Señor Porque no eres Lo que han dicho No eres lo que has hecho No eres siquiera Lo que sientes Eres lo que Dios dice Y Dios te llama Hija amada La niña de sus ojos Creación perfecta Siempre ha sido Lo que Dios dice Y hoy oramos Señor Sabiéndolo Que toda carga De sus corazones Sea arrancada Sea quitada En el nombre De Jesús Y en su lugar Esa gracia del cielo Este sobre ella Señor Si aquí están Los esposos Novios Los amigos Los hijos De las que pasaron Venga por favor Venga y abrácele Pero abrácele Con ganas Préstele Su hombro Para que llore Abrácele Con ganas Corran los familiares De ellos Donde están Los hijos Papás Los hermanos Si hay líderes en la iglesia Vengan por favor Vengan por favor Muchachas Pero tengo a Cristo Yo sé que tengo Todo lo que merece Si yo Si lo tengo Todo Pero tengo a Cristo Yo sé que tengo Todo lo que merece Si yo Tú eres mi tesoro Mi mejor amigo Yo sé que tengo Todo lo que merece Si tu espíritu Llevando aquí El batido El alma Que nadie más Puede llenar Tu mi corazón Y solo tu presencia Que solo tu amor Puede Y en la salpita Que la vida Que la vida otra vez Vuelva Tu gracia repose Sobre ella En la tempestad Sé que sigue siendo Rey Y por la eternidad Tu nunca cambiará Puedo descansar Que nadie más Puede llegar En que sigue Siento bien Y haces nuevamente Las cosas otra vez Que tu presencia Le cubra Que tu espíritu Le abraza Señor En nombre de Jesús En nombre de Jesús Te desearé Y usted que está Ahí atrás Abrácele a la que Tiene a la par Su amiga Su esposa Y bendiga su vida Si tienes a tu mamita Agradecele Si tienes a tu esposa Agradecele Creo que es un lindo Momento de Dios En un momento como estos Vamos a robarnos Tres minutos más Si le parece Cierre sus ojos Cierre sus ojos Participemos todos De este tiempo De este momento Hoy es un buen día Para recuperar Aquello que en el camino Se pierde Y para volver A los brazos Del Padre Y que sea el único Capaz De volver a dar vida Otra vez ¿A dónde iré? Si solo en ti Encuentro mi esperanza Si solo tú eres Si mis lágrimas Tú las has secado Tú las has secado Y no hay otro lugar Donde yo Grítalo al cielo en tus brazos Señor Terminamos Terminamos esta mañana Dándote a ti las gracias Por este tiempo Dándote a ti las gracias Por tu amor infinito Porque eres nuestro Padre Nuestro amigo Nuestra fuerza En el nombre De Jesús Pues dale un abrazo Al que tienes a la par Bien fuerte Amados de Dios Que la paz del Señor Este con todos ustedes Dios los bendiga Amados de Dios 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 Amados de Dios